¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles ya terminando la semana y preparándonos para mañana que viene un partido espectacular en el estadio, a estadio lleno, no hay entrada de ya hace varios días, pero en fin, se pusieron, no es por ahí a la venta, pero para las graderías extras que se pusieron. Vamos a conversar ahora con un cineasta de nuestro primer orden nacional, Jorge Olguín, ¿qué tal? Un agrado de tenerte por estos lados. Hola, gracias por la invitación. Bueno, cineasta, guionista, productor, hartas cosas hacen ustedes. Sí, como dice el clásico, como el circo chamorro, haciendo de todo. Pero es muy común en los cineastas independientes, en los cineastas de autor que llamamos nosotros, controlamos un poquito casi toda la área en el fondo, la producción, la dirección y el guión. Claro, hacer una película, yo me imagino desde afuera que es muy complicado aquí en Chile porque hay que competir con actores que son tremendos, con presupuestos que son muy altos. Entonces, hay que buscar temáticas diferentes, hacer un guión, a lo mejor un poco tangresón, no sé, ¿cuál es la idea? Sí, bueno, yo creo que... ¿Y la fórmula? La fórmula, bueno, el tema es muy complejo. En realidad, la producción es muy difícil. Producir una película requiere mucho dinero. Es una de las artes más difíciles de hacer, por lo mismo, porque tiene la mezcla de dos cosas, es arte y también industria. Entonces, hay que... el tema de producir una película, conseguir el financiamiento... Nosotros contamos con aportes que hemos tenido tradicionalmente, pero que también se han ido recortando. Entonces, ha sido muy difícil para nosotros, más encima, producir en estas condiciones. Y la etapa más difícil para nosotros, los cineastas nacionales, es el tema de distribución, cuando llegamos a distribuir nuestra película. Tenemos la suerte de que nuestras películas recorren festivales internacionales y también nacionales como acá, como Felina. Ha ganado por ahí, sí. Entonces, hemos sido premiados, hemos ganado, incluso ya tenemos hasta Oscar, ¿no? Las películas chilenas. Pero cuando llega el momento a las salas de cine, nos tomamos con las megas producciones y ahí la diferencia se nota. Y eso es un poquito terrible. Pero el cine chileno ha crecido. Me gustaría saber por qué ha crecido. Hemos hecho mejores guiones, hemos conseguido mejores actores o la suma de hartas cosas. Yo creo que la suma de todo. Yo creo que, en general, siempre el cine chileno ha tenido en su historia una relevancia muy importante. De hecho, es increíble, la gente no lo sabe, que apenas se inició el cine, la historia del cine, cuando comenzó a principios del siglo XX, Chile fue un propulsor también. Chile inmediatamente comenzó a hacer cine. En los años 60, también, el cine chileno, a pesar de que se hizo también un cine muy comercial en los cuatro años 50, en los años 60 y finales de los 60, comenzó a tomar una relevancia demasiado importante. Ganar festivales muy importantes, como con cineastas jóvenes que estaban comenzando a revolucionar el cine de autor, ¿no? Como Raúl Ruiz, Miguel Litín, y después, en los años 70, hubo ahí un bloque donde muchos cineastas tuvieron que irse al exilio, entonces hubo un vacío. En los 90 regresaron los cineastas del exilio y comenzaron las escuelas de cine, a formar, del cual yo soy hijo de ese regreso, ¿no? Llegaron los cineastas del exilio y comenzaron a armar las escuelas de cine, y ahí yo tuve la oportunidad, como muchos cineastas y colegas actuales, a estudiar cine, y se formó esta nueva generación de cineastas que hemos tenido la suerte de encontrarnos, aparte, con los avances tecnológicos, ¿no? Cambió el formato. Yo alcancé a firmar mis primeras películas en celuloide, en películas, que era mucho más caro, es más difícil, ahora hay cámaras digitales. Más fácil corregir, incluso. Claro, ahora es más fácil trabajar, la técnica se ha ido equilibrando, se ha ido democratizando, y eso ha permitido que los artistas, a nosotros nos ha permitido acceder a tener más control creativo, y el resultado es que el cine chileno se ha impuesto a nivel internacional, nos estamos llevando casi todos los mayores premios internacionales y reconocimiento de la crítica. Oye, pero yo te miro y me asusto ya. Ha hecho hartas películas de miedo. ¿Cuántas cosas tienes ahí? Porque para ser creativo, en suspenso, en todo esto, de terror, hay que tener imaginación. Sí, bueno, en realidad es un género también muy complejo, ahí metí a la pata de los callos, ya hacer cine chileno es difícil, a meter efectos especiales, hacer un género tradicionalmente, que se hace en la industria, y darle un enfoque, una mirada distinta, fue difícil, pero yo creo que me dio ventaja, porque, como dicen, cuando a veces la situación es difícil, la creatividad es la herramienta más poderosa. Es la herramienta poderosa para poder salir de ahí. Exacto, y eso me hizo un elemento diferencial, muy diferente a otras películas de la industria, y por lo cual me ha permitido estar en festivales, y que películas se han transformado también en parte de la historia de Latinoamérica Internacional, como mis primeras obras, fueron películas que revitalizaron el cine de género en Latinoamérica. Durante, hace poquito me escribía un amigo, que estuvo ahí escuchándote, y dice, oh, me dejó, pero es sensacional, a mí me hablaba de, a él le gusta mucho el género, digamos, pero me hablaba maravillas ahí de... Sí, tuvimos una charla buenísima, y fue muy bonito que también se esté generando un festival acá en la región, con un contenido muy importante, películas muy interesantes, y a la vez también a nosotros nos permiten estas actividades, ¿no? Venir a conversar y dialogar, e incentivar un poco, también encontrar un poquito de qué es esto de hacer películas, cómo uno también ha ido evolucionando con sus proyectos, con el desarrollo, y llevo casi ya 20 años haciendo cine de terror, y cine fantástico, también inspirado en las mitologías chilenas, y de alguna manera eso, a veces uno necesita este diálogo, esta conexión con la audiencia, y esto es una instancia. Ahora, esta conexión, porque la realidad es una, bueno, a veces tiene cuestiones terribles la realidad, pero hay que crear eso, hacer el guión, todas las escenas, que tenga la, no sé, la coordinación, y no, a veces tiene una cosa que es tremendo. Sí, soy bastante obsesivo, me gusta, en el fondo, como que no he parado de jugar como niño, los niños, cuando juegan, representan la realidad que viven, ¿no? En el fondo colocan sus juguetitos, los mueven, todo, eso es lo mismo, uno reconstruye la realidad, yo veo la realidad que es mi materia prima, de ahí saco las bases para construir el guión, y después comienzo a jugar con juguetes, que ahora son más caros, pero en el fondo es construir una puesta en escena para narrar una historia, por muy fantástica, por muy de terror que es, para de alguna manera contar nuestras propias historias. Siempre sale un poco el autor, o mucho, en sus películas. Sí, sí, sin duda, mi inspiración es las cosas como las veo, por ejemplo, Ángel Negro, la situación en el colegio, y sin embargo estaba retratando el tema del bullying, pero de otra perspectiva. O sea, el terror me ha ayudado a acercarme más al público, decir, ah, es una película de terror, pero estamos viendo una historia sobre el bullying en el colegio, eso se trataba de Ángel Negro. En el caso de Caleucha, por ejemplo, en la película que habla eso de la mitología de Achilota, pero también retrata la situación de la pesca, la pesca artesanal... Verso la industrial. Industrial. Y en Grito del Bosque, evidentemente, habla, se filma en la región del Bío Bío, también habla del conflicto que sucede ahí con el tema ecológico y también con los pueblos nativos, originarios. ¿Y en la casa? Y la casa... No sé cuánto se puede adelantar. Sí, bueno, esa es mi película, se va a tronar muy pronto, ahora va a tener su premio internacional en el Festival Internacional de Mar del Plata, va a ser el primer que se muestra ahí, y la película retrata... Está inspirada en una leyenda urbana y historias reales también sobre la casa de Dubá, una casa muy famosa en Santiago, en Quinta Normal, porque se dice que ahí ocurren muchos eventos paranormales, y detrás de la casa también hay muchas historias, hay muchas historias muy extrañas y muy oscuras, que retratan quizás algún poco lo que es la casa de Chile, en el fondo. Que también tiene historias oscuras. Tiene historias bastante oscuras, y por lo cual el terror sirve como una catarsis para contar. En este caso es una película con elementos de entretención y un terror muy fuerte, yo creo que es la película más fuerte que he realizado, quizás por lo... acorde a los tiempos que estamos viviendo, yo creo. Yo creo que estamos en una etapa bastante difícil, yo creo. Hay que darse cuenta del tema... ¿Difícil en qué sentido? ¿Por dónde va la dificultad? Yo creo que el mundo está viviendo una especie de catarsidad, yo creo que el mundo se está dando cuenta recién del daño ecológico, se está dando cuenta... Hay una situación política difícil en general, yo pienso... Que aunque tengamos todo el oro y la plata y todo, ese no se puede respirar después, ni se puede tomar. Entonces yo creo que estamos... Andamos con un poquito de miedo, un miedo... Entonces yo siento que el terror no es solamente para asustarse, asustarse, sino yo creo que genera una especie de catarsis en la audiencia, genera la sensación de vivir una experiencia aterradora y sobrevivir a ella. Y eso permite, de alguna manera, que uno sienta un cierto alivio. Yo creo que eso es lo que hace que el terror, el cine de terror, genera una catarsis muy importante en el público. O sea, tiene más encima un efecto casi fisiológico con las personas. Es un género que me interesa y obviamente que cuento una historia que tiene que ver con nuestra propia historia del pasado. Entonces yo creo que estoy muy contento con este resultado, aparte de una película muy experimental. Tiene prácticamente un solo actor, que es Gabriel Caña. Entonces fue... Eso ha llamado mucho la atención a los festivales. Bueno, hay hartas cosas que uno puede conversar. Bueno, una, ¿la película toda haces tú mismo el guión o...? Sí, he colaborado, colaboro con guionistas. En este caso escribí yo el guión. Me gusta ser el autor de mi obra, por lo cual yo trato de siempre tener el control. Claro, porque tiene que tener el control largo, tiene un montón de cosas. ¿Qué le cuento? ¿Dónde va? ¿Cómo ha decidido todo eso? En cada escena es un parto ahí. No, es un proceso muy bonito. Me encanta el cine porque uno tiene... Uno trabaja en toda la área artística. Trabaja con la literatura, porque uno hace guiones. Trabaja con el teatro, porque uno crea puesta en escena. Trabaja con actores. Trabaja con la música, porque uno construye la musicalización. En este caso yo hice la música también de la película. Y también trabaja con la tecnología, porque te permite trabajar con recursos tecnológicos, etcétera. Trabaja con la arquitectura, porque tú tienes que elegir una puesta en escena, elegir una locación. Trabajas con diseño vestuario, porque tienes que ver el vestuario. Entonces, como que reúne todas las artes, todos los artistas, entonces... Y después hay que vender el cuento, así que también tienes marketing. También viene la otra etapa más difícil, que yo creo que es la más compleja. Y la más ingrata, porque uno... Ahí uno se da cuenta de la realidad. De la industria, ¿no? Uno no puede competir con las millones, millones de inversiones que coloca Hollywood para sus películas. Uno lucha. Pero uno, de alguna manera, trata con la creatividad. Y en el caso también de la suerte que he tenido con mis películas, que han tenido buena audiencia. Ahora vamos a salir con una destruyera importante, que destruye películas de la Sony Pictures y Universal. Anders Fink tomó la película y la destruyeron en todos los cines del país. Ahora, yo no sé, claro, si Hollywood y otras hacen esto... Bueno, vienen dos o tres películas buenas, pero te mandan diez, ¿por qué? O sea, los otros siete van, no van. O sea, pueden que no sean del primer nivel, pero va el paquete, ¿por qué? Así es, y ahí es difícil meterse ahí entre medio, pero... No, ¿cómo te metes entre medio? Exacto. Uno ahí, yo creo que el público igual hace notar la diferencia. Yo creo que la gente, sobre todo, uno cuando va, por ejemplo, a estos festivales, con felinos uno se da cuenta de que la audiencia sabe mucho más de lo que la industria piensa. A veces, dice, a veces un poco la industria es bastante ingenua pensando que el espectador no sabe mucho. Y sí, el espectador sí sabe. Sí, hay muchos espectadores muy... Sí. Muy avesados ahí. Exacto. Pregunta, ¿cómo llegaste al cine? ¿En qué minuto te cayó la chispa ahí? ¿Por qué eso? O desde niño, no sé. Sí, yo creo que siempre quise ser cineasta, incluso sin saberlo. Yo, todo esto comenzó porque, primero, yo tenía mucho miedo de la oscuridad, entonces siempre tenía que dormir con la luz, con la luz encendida. Con un espantacuco, ¿eh? Y con el espantacuco, en serio. Ya. Y mi abuelita me regaló un televisor blanco y negro, en los ochenta. ¿Vos locos? Que a un chiquitito... Un chiquitito antú, no sé cuánto era. Y eso, en la noche, yo lo ponía sin volumen hasta que él me dormía. Y como me acostaba dormido, llegaba a la medianoche y justo había un espacio, esto no existía el cable en internet, daban cine de trasnoche y cine de medianoche, en los canales de televisión, y dan, justamente a esa hora, dan ciclos de películas de horror, de las Hammer Films, películas de terror clásica con Drácula y todo, y películas de adaptaciones de Edgar Allan Poe, de Roger Corman, con Vincent Price. ¿Y tú? ¿Miedoso más encima? Miedoso, mirá, y sin volumen. Estaba ahí atrapado. Pero, y después venía a dibujar, yo me encanta dibujar. Entonces, comencé a dibujar los monstruos que veía, y los fantasmas y todo eso. Y todo eso lo dibujaba, y finalmente comencé un proceso de autoterapia, y comencé yo a controlar el mío. Yo comencé a controlar el mío. Y ahí me encantó. Y otra gran influencia fue mi papá. Mi papá era muy fanático del cine. Me llevaba todo el fin de semana al cine. Él creció en Talagante y vivió con su tía, no con su madre. Y su tía tenía una confitería en el mismo cine. Entonces, él estaba todo el rato en el cine. Siempre me hablaba de las películas, de Flash Gordon, de las películas de cine fantásticas. Se las sabía todas. Claro. Entonces, todo el fin de semana iba al cine. Y eso, ese mundo de controlar mis miedos, y a la vez estar viendo el cine, me hizo descubrir este oficio más adelante, ya adolescente, y comencé a hacer películas caseras. Entonces, a jugar, a ocupar mi casa como set, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, de alguna manera, el cine se convirtió para mí en mi manera de expresarme. O sea, siempre fui cineasta, en el fondo. Ya, pero ¿dónde se estudia cine o fuiste...? Porque aquí en Chile tú estudias leyes, estudias... Sí, fue difícil porque, más encima, yo fui en los 90, bueno, regresaron los cienes de exilio y formaron la escuela audiovisual y escuelas de cine. Y yo me puse a estudiar periodismo porque... ¿Periodismo? Sí, estoy periodismo. Bueno, ha sido colega. Sí, porque en el fondo, claro, la posibilidad de hacer película es un sueño en alcanzar. Claro. Hasta que, con estos juegos que yo hacía, estas películas caseras, un profesor me dijo que se abrió una escuela de cine que se llamaba... ¿Estás diciendo que en periodismo andate para allá? Claro. Me dijo, andate para allá y fui. Oye, pero ¿era porque no querías que eras mal alumno de periodismo o por qué? No, lo sé. No sé la razón, ¿o no? Siempre hay que cuestionar lo que pasa. Sí, pero lo que pasa es que yo ya los trabajos en la escuela hacían como películas, o sea, entregaba más que... Hacía documentales, entregaba corto detrás que me decían, esto no es periodismo. Y hay un profe, a ti no, me dijo, usted tiene que dedicarse a otro. Esto no, no eres periodista, tú eres cineasta. Exacto. Y fue eso, y fui a la escuela de cine en la Universidad de Arci, y me cambió la vida, sí. Fue un tema fantástico tener profesores cineastas y importantes. Ahí estamos hablando de los veintitantos, tenías o no, por ahí... Sí, ya estaban entrando a los veinte y inmediatamente hice películas que se llaman cortometrajes y ya comencé a ganar premios internacionales, comencé a viajar afuera. Gracias, yo nunca había viajado, fue gracias a las películas de la universidad, y ahí armé mi primer largometraje de mi película. Entonces, la escuela para mí fue muy importante, la escuela de la universidad. Pero contarle a mi papá que me había cambiado de carrera fue difícil, ellos no pudieran entender al principio... ¿Qué hace un cineasta? Exacto, era muy complejo, pero bueno, la historia fue distinta por suerte, y ahora también se enamoraron de lo que hago, o sea... Claro, eso va a ocurrir, pero después ya... La primera vez como entrarse a la mar, digamos, los primeros mientras vienen allá las olas, de acá y te vas a hundir, pero una vez que ya entraste ya es más fácil. Sí, fue muy bonito el proceso de haber estudiado cine, la posibilidad de haber estudiado cine, y también con la técnica antigua, que tuve la suerte de que todavía se hacía en cine, en celuloide, y eso me ayudó mucho también tener una disciplina técnica para poder desarrollar los proyectos que hice posteriormente, porque requiere trabajar con efectos, hacer maquillaje, postproducción, pero en todo eso requería mucha precisión, y la escuela de cine me dio esa formación, de alguna manera. Mira qué interesante eso, porque a veces hay muchos chiquillos, jóvenes que piensan, no, pero un cineasta no, o sea, va a vivir la vida poco menos que, no sé, la vida de Jauja, pero hay que ser muy disciplinado en cualquier aspecto de la vida. Sí, no, sin duda, de hecho el cine requiere procesos largos de creación, muy complejos, o sea, en el caso, yo hice Caleuche, me moré de 7 años en hacer la película, entonces si uno no tiene una dedicación exclusiva en más de un 100% en tu trabajo, es prácticamente imposible hacer una película. Ahora, yo pienso, el guión hacerlo es dificilísimo, porque es la idea, y a veces que no se te ocurra, y tienes con la página en blanco ahí, la otra escena, para allá, para acá, todo eso demora, pero además súmale todo después, ahora tú visualizas a qué actor quieres que haga esa parte, cuando tiene uno es más fácil, pero cuando tiene más. Sí, no, todos los procesos creativos son complejos, uno siempre trata de buscar los elementos que uno necesita, y obviamente uno visualiza a ciertos actores, y piensa en algunos, y uno se trata... ¿Y después están ocupados o no llegan a un acuerdo comercial? Suelen ser, suelen ser, te pasan, pasan que actores no podían tomar el papel, porque estaban con una obra, o estaban con otra película, Se enfermaron, puede pasar cualquier cosa. Exacto, y a veces da la oportunidad que uno escoge a otro actor, y resulta que es un muy buen actor. Era bueno y mejor, mucho mejor. Y mejor, y son mejores opciones. Me pasó un caso con Grito del Bosque, donde estaba el actor argentino, con Pablo Brunetti, y apareció un actor colombiano, que por horario nos llegó, y estábamos desesperados, porque ya quedan unos meses para filmar, y me hablaron de un actor chileno que estaba, un actor argentino que estaba haciendo acá televisión en Chile, y hablé con Pablo, le encantó la idea, y fue fantástico. Entonces, yo creo que el personaje hubiera sido un poco distinto, si no lo hubiera hecho él, en el caso también de Ángel Negro, Blanca Labín también, yo había pensado en otra actriz al principio, y después conocí a Blanca Labín, y la otra actriz no pudo, entonces yo fui donde ella, le ofrecí el papel, y fue un acierto, o sea, después, y eso me permitió también trabajar de nuevo con ella como actriz. Entonces, es interesante, este proceso creativo también tiene algo fantástico, algo entretenido, que también no responde a algo tan matemático como uno más uno, dos. Si bien la técnica, el montaje, etc., eso sí funciona, pero también tiene ese espacio creativo que se moldea, que tiene que ver con la vida misma, o sea, hay películas que cambian completamente por un actor determinado, o por un, o por ejemplo, por alguna área artística determinada, también uno trabaja con diseñadores, o con camagógrafos, o con fotógrafos, que también hacen un aporte muy grande en la película. Oye, ¿cómo ha sido esto aquí? Tuvieron algunos conversatorios por aquí, en Linares, ¿qué te pareció? No, maravilloso, fue muy... Me encanta esto también que haya sido muy íntimo, me interesa que haya esta cercanía, porque a mí nos permite también no solo inspirar, ni no solo promocionar nuestras películas, sino también dialogar. Uno necesita un poco entender la visión también del espectador, uno también a uno lo hace crecer como artista, entonces, yo creo que esas instancias se dan en estos festivales. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, espacio para conversar con harta gente de la región. Sí, no, muchas gracias, yo estoy fascinado, espero volver el próximo año, así que me autoinvito, quiero autoinvitar, yo feliz de volver acá a la región, que es muy linda, por cierto, y tiene cosas muy bonitas, historias muy lindas, así que espero volver el próximo año. Que estés súper, pues. Muchas gracias. Bueno, y que esta película, que la casa sea una bonita casa. Ah, ok, muchas gracias. Excelente.